En este momento vamos a repasar en esta clase lo que aprendimos durante esta semana. Recuerdan que celebrábamos el 1 y el 12 de octubre. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Cristóbal Colón. Muy bien, el 12 de octubre celebramos el descubrimiento de quién? De América. Y en la historia que contamos decíamos que Cristóbal Colón creía que la tierra era redonda. Muy bien. Y que quería hacer un viaje. Y que le fue pedir ayuda al rey Fernando y a la reina Isabel de España. ¿Y qué le dieron los reyes? ¿Qué le dieron para que pudiera hacer su viaje? Un tesoro. Muy bien, un tesoro. Y entonces Cristóbal Colón salió a navegar en barcos llamados carabelas. ¿Cuántas barcas o carabelas eran las que se fue Cristóbal Colón? Tres. Muy bien, eran tres. La niña, la tinta y la santa amarilla fueron las tres carabelas que Cristóbal Colón salió en su embarcación. Y que le gritó después de muchos días que iban a navegando sobre el mar, que gritó el marino Rodrigo, que le gritaba a Cristóbal Colón que había visto. Tierra a la vista, tierra a la vista, tierra a la vista, cuando gritó tierra a la vista, llegaron a unas islas de Guananí que bautizaron con el nombre de San Salvador. Es ahí donde se da el encuentro de los mundos diferentes y se empieza con el descubrimiento de América. También aprendimos durante esta semana que este es nuestro país, Honduras. Y que tiene, ¿cuántos departamentos? Dijimos, 18 departamentos. Dijimos que estos son sus límites y fronteras, que limita al norte con el océano Atlántico, al sur con Nicaragua y el Golfo de Fonseca, al este con parte del océano Atlántico y al oeste con Guatemala y el Salvador. Aprendimos también durante esta semana un gran valor que debemos de poner en práctica siempre. El valor de la gratitud, miren, que debemos de ser agradecidos y de practicar esa palabra mágica tan bonita como es decir gracias. Gracias, recuerda el poema que aprendimos, que dice así, gracias, hermosa palabra que nace de adentro y hace brillar estrellas en el firmamento. Agradecelo todo. Esperamos que podamos poner en práctica este valor y todos los valores que hemos venido aprendiendo durante este tiempo. Gracias por su atención y esperamos que estas clases hayan sido de mucho provecho.